Hola, soy Claudia. En el Colegio de la Esperanza de 5 años, en la clase de 5 años, en nuestra clase hemos hecho una fábrica de libros. Mi cuento se titula El Rey y el Mago. Hola, soy Hugo. Mi cuento se titula La Reina y el Elefante. Hola, soy Jorge. Mi cuento se titula El Castillo y el Moncón. Hola, soy Aztec Amini. Mi cuento se titula El Dragón Perdido. Hola, soy Iván. Mi cuento se titula La Poción y la Sirena. Hola, soy Javier y mi cuento se titula El Chapo y el Superhéroe. Hola, soy Joel y mi cuento se titula El Caballero y el Genio. Hola, soy Pedro y mi cuento se titula La Escuela y el Cohete. Hola, soy Adrián y mi cuento se titula La Isla y La Deina. Hola, soy Álvaro y mi cuento se titula La Isla y La Deina. Hola, soy Álvaro y mi cuento se titula El Caballero y el Mago. Hola, soy Samuel y mi cuento se titula El Caballero y el Superhéroe. Hola, soy Lourdes y mi cuento se titula El Caballero y el Superhéroe. Hola, soy Lourdes y mi cuento se titula La Biblioteca Más. Hola, soy Lourdes y mi cuento se titula El Caballero y el Superhéroe. Hola, soy Antonio y mi cuento se titula La Sirena Asustada. Él hace una vez y mentira no es, en la playa vivía una sirena en el agua y salió un fantamo y apareció un fantamo. Y de pronto, un mago salió de su carruaje con su amiga la jirafa. Y fueron felices y comieron perdidos. ¡Feliz día del indio del libro!